Arribamos hoy a la parada, esta parada tan importante que es una de las más grandes, digamos, del microcentro, que es la de la Plaza Cabral, donde tenemos la mayoría de los ramales que transitan por aquí. Nos largamos el día de hoy a hacer este desafío, ¿no? Más que nada, justo también coincide con el horario de salida escolar de la Escuela Belgrano. Vamos a aunar todo el esfuerzo posible para poder implementar y que esto sea de manera progresiva, y ahora el resultado final que es organizar un poco el transporte público en cuanto al usuario, ¿no? Bueno, más que nada tenemos armado un flyer donde tiene ciertos tips, llamémoslo de buenas costumbres, digamos, incitar a que esto se contagie, digamos, y tener de una vez por todas una parada estructurada, digamos, que se respeten, que respeten al adulto mayor, que respeten a la persona con discapacidad, cediendo el asiento, a las personas embarazadas, sobre todo las cosas que se respeten uno con el otro. Formando fila es la mejor manera de viajar seguro en este caso. Estamos en dos paradas, en esta que es grande, y tenemos la de Salta y San Martín, que justamente también coincide con la salida del Colegio Centenario, y bueno, progresivamente este programa lo que hace, lo que va a hacer es llevar este mensaje a todos lados, sobre todo a las instituciones educativas. De acá hasta que naturalmente el usuario forme fila y tome estas costumbres que estamos instalando, vamos a seguir con el programa. Lo mejor, lo mejor porque está muy desordenado. Uno que no hay respeto hacia los mayores, nos empujan, nos tiran, todo. Así que, muy bien. Es que ese es un respeto al mayor. Si se puede, bueno, gracias a Dios que se puede. Muy bueno, me parece muy bueno. Y están trabajando muy bien las chicas, y con el coordinador también. Es muy importante, porque si no, yo también me incluyo, nos vamos todos contra el colectivo, entiende, y ahí es que pasan los accidentes. Mirá, me parece muy buena la propuesta, porque organizan bastante, no se espera tanto, tampoco hay problemas con el tránsito, como para que a veces suelen estacionar mucho más allá los colectivos, porque hay remis, hay autos, y sin embargo, esta tarea que están haciendo está muy buena.